¡Bailan con nosotros amigos muchachos! Las violas sonitas, sonteritas y sin compromiso ¡Lo bailan, lo bailan! ¡Unir! ¡Echará el ritmo! ¡Uno toco! ¡Dónde está! ¡Dónde está esa morenita hermosa de esta noche! ¡Bailan, los señores! ¡Arriba, arriba el tercer ánimo! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba esos cervezas! ¡Puques a que se arren! ¡Bailan, los señores! Morena, morena de quince años, morena Morena de piedra si pensaba Pensaba enseñarte, amores, y tú me Tú me enseñaste a mí Sababa yo a tu beso y tú me lo hiciste a mí Pensaba yo en tu amor Y me enamoré de ti, morena Morena de quince años, morena Morena, déjame ver tus ojos Tu soco de una semana y tu boquí Tu boquita no debe Y te va a lo ir Morena, morena de quince años, morena Morena, morena de quince años, muñella Se bailó tu beso y tú me lo diste a mi Pérez a nadie, enamoré de ti Ahora déjame ver tus ojos Una semana y tu boquita todo el mes ¡Uh! 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 ¡Mira el saludo, Piner! ¡Salud! ¡Lleva desde arriba! Pensaba en la cruz y tu menú de cara pensaba yo de amor me mando de ti, morena morena de quince años, morena morena, déjame ver tus ojos tus ojos en la semana y tu boquita, tu boquita acóndame